Corte informativo Notimex El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó que la colaboración es indispensable para entregar mejores resultados a los mexicanos y que la pluralidad debe ser aprovechada para construir y no para destruir al país. El Congreso de Guatemala aprobó el retiro de la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina a fin de que enfrente la justicia por acusaciones de corrupción. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, afirmó que en el Congreso de la Unión se asumirá con enorme responsabilidad el análisis del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El Papa Francisco decidió otorgar a todos los sacerdotes la facultad para absolver el pecado del aborto en todo momento y sin necesidad de otra autorización especial a lo largo del próximo jubileo de la Misericordia. México estará presente en la 72ª edición del Festival de Cine de Venecia, que arrancará el 2 de septiembre con cintas realizadas por los directores Rodrigo Pla y Arturo Ripstein. La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, conmemorará el 30 aniversario del terremoto de 1985 con el estreno mundial de magnitud 8.1, que se presentará los días viernes 11 y domingo 13 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes. El portero Moisés Muñoz señaló que el técnico interino de la selección mexicana, Ricardo Ferretti, exigió al equipo total seriedad para enfrentar de la mejor forma los partidos entre Argentina y Trinidad y Tobago.